Señor llena de tu gloria Señor, que tu fuego, que tu presencia caiga sobre nosotros Oh Padre, así como tu oraste, oh Jesús, así como tu oraste al Padre Escucha nuestra oración Señor Jesús Y que tu gloria Señor llena de este lugar Padre Oh Padre, levanta tus manos al cielo Aleluya Y dile así al Señor Gracias Padre, escucha nuestra oración Que una vez Jesús voló Que la gloria Que la gloria que le piste a Él Un día podamos conocer Y unenos conforme a tu lugar Como en el cielo, así será Y llénanos con esa rectitud Y llénanos con esa rectitud Porque el mundo necesita El mundo necesita ver Y llénanos con esa rectitud Y llénanos con esa rectitud Y llénanos con esa rectitud Señor habita en tu presencia Habita Señor Jesús En tu presencia habita con nosotros Oh iglesia Adora Señor Oh si Señor La iglesia necesita más de ti Necesitamos más de ti Señor Vino conmigo la iglesia La iglesia necesita más de Dios Pueblo Pueblo Y llevo Si no vemos nuestro rostro Si no vemos nuestro rostro El limpiará nuestra maldad El limpiará nuestra maldad Sobre nosotros Sobre nosotros Tu mirada Por tu gracia Por tu gracia avívanos Por tu gracia avívanos Y que da Dios Y que da Dios a tu espíritu Y que da Dios a tu espíritu Sátúrate Sátúra directo No te queda Rusto Amiga, Amiga aquí De tu gloria, de tu gloria Dios, de tu alma aquí Madre Santo, habita aquí ¿Cuántos quieren que la vida aquí, mi hermano? ¿Cómo se hace? ¿Sí, señor? Que caiga el fuego, aleluya, dile así Que caiga el fuego, sofre el viento De tu gloria, oh Dios Dile Que caiga el fuego, sofre el viento En mi vida, de tu gloria, oh Dios Dile, hermano Que caiga el fuego, sofre el viento De tu gloria, oh Dios Que caiga el fuego, sofre el viento De tu gloria, oh Dios Dile Que caiga el fuego sobre el viento de tu lloro de abogos. Que caiga el viento de tu lloro de abogos. Que caiga el viento de tu lloro de abogos. Que caiga el viento de tu lloro.